Hola gente soy Ramba, bienvenidos a un nuevo video, hoy les voy a enseñar una aplicación para su dispositivo Android donde van a poder ver Avengers Infinity War en Full HD y en HD y con audio latino Antes de empezar con este video, quiero agradecerle a todos porque ya superamos los 2000 hace aproximadamente 11 o 12 días Así que muchísimas gracias, nada, sigo creciendo Y también no olvides suscribirte y dejar un buen like, que no te cuesta nada y es gratis Bueno gente lo que tienen que hacer es ir al link que les dejo en la descripción, se descargan la app Una vez descargada entran, se tienen que crear una cuenta, le dan a obtener usuario, le dan un mensaje por Messenger O sea, se instalan Messenger, entran a Play, cuando les parezca tipo, lo típico es tener sesión, contraseña, le dan a obtener usuario Y los voy a llevar a un chat de Facebook, de la cuenta de un bot de Play Y bueno, le ponen, hola, no sé, quiero mi cuenta Y le va a mandar una cuenta Y ponen la cuenta que les de En Play, inicia en sesión y ya está Así de simple Bueno Simplemente Una vez ya estén adentro, en su cuenta Eligen la película Esperen que le abra a mi perro Bueno gente, como pueden ver Acá estamos Ya a punto de ver la película Acá Nos matan el póster, el nombre El año La sinopsis Y los comentarios Que ojo que puedo ver un spoiler por acá Bueno Simplemente para ver la película Y también descargarla Que eso no creo que esté en el título Pero bueno Vamos a ver película Acá elegimos la calidad Si en inglés, si en latino Bueno, he dicho no la calidad Si no El audio Vamos a darle a latino Va a empezar a cargar Ojo si Que está lleno de publicidad esto Esta aplicación Pero bueno No hay ningún problema Acá elegimos la calidad Ahora sí Full Supongo que será 1080p Pero yo lo dejé en HD 720 Y bueno Acá lo podemos ver en Chromecast Lo podemos ver en TV Que son Ni No voy a decir Ni Tengo idea Pero Ni idea de Cómo se hace Ni Que Que se hace bien Así que Para descargar Le da a descargar Y vencer la descarga Simplemente No hay más misterio Y por la verdad Le damos a reproducir ahora Va a salir otra publicidad Veamos para atrás Che por cierto No sé De dónde sacó tanta hita Wish Porque Pagó millones en publicidad Con Google Seguramente Porque En todo YouTube Siempre sale Casi siempre La maldita publicidad De Wish Y si te salió antes No te quedó Otra que suscribirte No cuesta nada Bueno Ahora está cargando la peli Esto Depende de Su conexión a internet La mía es muy mala Así que Así que Puede que tarde Diez años Ah mirá Que cargo ¿Ves? ¿Para qué hablo? ¿Para qué? Bueno Voy a dejar la película Un ratito Para que vean Que funciona todo Así que nada Por cierto Si ve algún spoiler En los comentarios Lo voy a borrar Y si quieren Intentar arruinarme La película Yo ya la vi Así que Gané Bueno No carga más Ahora A ver si Pasa los 8 segundos No Bueno Como pueden ver Si funciona Nada más Que mi internet Es muy Muy lento A usted Le va a cargar Si tiene una buena Conexión Pero Es que a mi No me carga No puedo hacer nada Tampoco voy a estar Acá alargando El video A propósito Mierda Me cagueto Alargando El video a propósito Para que ya En los 10 minutos Que estamos Que cargue esto Así que Nada Ahora les voy a mostrar Un poquito más La app También tiene Para ver Que no puse en el título La última Jurassic World Que es Jurassic World El reino caído También tiene Deadpool 2 Que se me la tengo que ver Pero Creo que todavía la tiene En inglés Porque esto no carga Bueno Mi internet Explotó También tiene Series Que no tiene Una Un Un catálogo Muy Muy amplio Pero tiene Bastantes Ah que no Tiene un catálogo Amplio Tiene un montón De peli De series Mejor dicho Tiene todo También le recomiendo Esta aplicación Para ver Las series A Rovers Para ver Flecha Para ver Flash Para ver Supergirl Para ver DC Legends Porque Además que están En latino Perfecto También está Los Simpsons Un juguero Que Un par de capítulos Me vi Supercampeón Esta Las chicas Superpoderos Arnold Voz Ponha Annie Phantom Milly Mandy Jovenes Titanes Ricky Morty United Falls Ullo Mas Steven Universe Star Versus La Fuerza Del Mal Tiene Una amplia Variedad De Todo Básicamente También Tiene Anime Pero No Tiene Muchisimo Osea Miren No Tiene Tanto Pero Pero Los mejores O Los más Conocidos Que yo Sepa Este Ataque A los Titanes Sailor Run Naruto Sword Art Online Y Después No Se Bien Porque No Conozco Mucho Anime Pero Dragon Ball Super Mira No Tiene Muchos Pero Tiene Bastantes Tiene Tiene Buen Catálogo Diría Yo No Se Bueno Gente También Tiene Novelas Pero Ya Ni Voy Entrar Porque Ni Ganas Ya Está Eso Ya Viendo Por Su Cuenta Pero Les Gusto El Video No Tienen Dejar Un Me Gusta Suscribirse Y Compartir Tive Con Sus Amigos Porque Si No Thanos Los Va Destruir Yo Ya Les Avise Así Que Nada Espero Les Gusta El Video No Dejen Dejar Un Me Gusta Como Dije Recién Y Suscribirse Porque Si No Thanos Te Te Va A Mandar Otra Galaxia Así Que Nos Vemos En El Próximo Video Chau 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 Chau